Cada relación es un espacio y el espacio que se crea es exclusivo de esa interacción. De tal manera que dos personas son distintas en su relación consigo mismas y en su relación con los demás y con el mundo, ¿de acuerdo? Pero cuando entran en una interacción con el otro, en la pareja, forman un espacio exclusivo de la pareja. Eso es muy importante porque ahí es donde no hay que meter nada externo. Opiniones, comentarios, creencias, tradiciones, prejuicios, juicios. Y ese espacio es el espacio de la intimidad de la pareja, no necesariamente de la intimidad sexual, que evidentemente es un aspecto de la intimidad. Muy bien, entonces, en este caso, si pensamos que la pareja es un espacio, es evidente que ese espacio se va construyendo. No está dado. Por tanto, por eso es tan difícil la pareja, porque cada día está sometida a unos retos de construcción y de destrucción. La pareja es una relación no definitiva, nunca. Así como el vínculo que hay de paternidad con los padres o con los hijos es para siempre. Yo tengo un hijo y es para siempre. Viva o muera ese hijo es para siempre, ¿de acuerdo? El vínculo con los padres, estén vivos o estén muertos, es para siempre. Los haya conocido o no, ¿de acuerdo? Es un vínculo que no se puede cambiar. Se puede reconocer o no, pero está. Se puede negar o aceptar, pero ahí está. La pareja es un vínculo y es una relación. La relación, en cambio, se puede romper. Por tanto, una pareja tiene hijos y se separa. Como padres tienen un vínculo y como relación de pareja se termina. Y a la primera puede suceder la segunda, tercera, cuarta o ninguna, ¿de acuerdo? Pero la relación de pareja no necesariamente es para siempre. Y esto hace que sea un reto constante. Quiero tener razón siempre. Quiero tener la última palabra. Todo esto es parte de querer transformar al otro en otra cosa. Que piense como yo, que sienta como yo, que haga lo que yo haría como yo lo haría. ¿Sí? Esto es muy común en las parejas. Porque de ahí sale la confianza en el otro, en la capacidad para delegar en el otro, en dar instrucciones al otro. O le enseño o dirijo, ¿no? Claro, si yo respeto al otro en su diferencia y lo voy conociendo, me voy asomando a lo desconocido. Por tanto, por lo pronto va a tener miedo. Miedo a perder el control. Miedo a lo desconocido. Pero también, y esto es muy interesante, si lo veo como diferente y me atrae, surge el deseo. Y el deseo por el otro se da solo en la diferencia. Solo cuando el otro no tiene nada que ver conmigo, solo cuando no lo puedo poseer, lo deseo. Y cuanto más huya, más lo deseo. Cuanto más inalcanzable, más lo deseo. Uno de los grandes problemas de las parejas es que el deseo desaparece. ¿Por qué desaparece el deseo? Porque ha desaparecido la diferencia. Cuando yo trato de transformar al otro en otro yo, en lugar del deseo entramos en la necesidad. Y la necesidad y el deseo no tienen nada que ver. Entonces, lo difícil de la pareja es mantener vivo el deseo. Porque cuando yo al otro lo necesito, ya estoy entrando en otra relación. Cuando yo al otro lo hago igual que yo, lo necesito. ¿Por qué? Porque es mi imagen. Y no puedo conocerme sin verme en el otro. El otro es mi espejo. Y entonces se establece una necesidad que no tiene nada que ver con el deseo. El deseo, la admiración, la atracción son, digamos, la chispa, la energía, la frescura de la pareja. Y eso es lo más difícil porque se pierda enseguida. Claro, lo desconocido, la diferencia es, implica una apertura, una evolución. La necesidad de que el otro sea igual que yo, cierra el mundo de la pareja. Y el espacio cerrado va muriendo poco a poco. Por eso lo tenemos que pular de un montón de cosas. Hijos, aniversarios de los hijos, fiestas, bautizos. O sea, toda una serie de rituales que nos van dando, digamos, esa pauta, esa secuencia temporal que es, de alguna manera, la vida de la pareja cuando vive en un mundo cerrado. La necesidad es entrar en esa relación en la cual tú y la otra persona sois uno. Esto es un tópico de la pareja. Las dos personas se unen y se convierten en uno. Esto es un mito. Si los dos miembros de la pareja son uno, solamente en el hijo. Es una aspiración infantil pensar que el otro y yo somos uno. Todo esto tiene que ver con la gestación del hijo. Los nueve meses son los únicos meses en los que dos están en uno. punto. Todo lo demás es encuentro, lucha, separación de dos. Entonces, uno es una unidad junto con otra unidad. Y cada unidad es un mundo. Y eso es lo difícil. Hacer coexistir dos diferencias en una convivencia. No en una unidad. Cuando Bergelinger hablaba al principio, hace años, el fundador de las constelaciones del enamoramiento, deseo, atracción, admiración por el otro, hablaba de diferentes momentos, diferentes grados de madurez, se entiende, ¿no? El famoso amor a primera vista, ¿no? El amor a primera vista tiene unas características. Yo me enamoro del otro, aparentemente por su diferencia, pero en realidad me enamoro de aquello que yo reconozco en el otro como mío. Por lo tanto, me enamoro de lo que deseo tener y lo veo en la otra persona. Amor a primera vista. El amor a segunda vista es el amor que respeta las diferencias. Descubro que el otro es diferente, pero me atrae. O descubro que el otro no tiene nada que ver conmigo y entonces tomo una decisión. Descubro que el otro se parece mucho a mi padre y entonces me quedo o me voy según la relación que tenía con mi padre. Descubro que el otro me llena como me llenaba mi hermano antes de morir. Entonces, si descubro que está supliendo una carencia mía, se convierte en una necesidad. Si la persona que tengo al lado me llena un vacío mío, por supuesto que no la voy a dejar. Aunque me lleve fatal, aunque disfrutamos todos los días. Y luego hay una tercera etapa del amor, que es... Bueno, eso ya es como un amor casi casi incondicional, que es el amor a tercera vista. Que es... respeto la diferencia de su destino. Y si su destino es irse, es no estar conmigo. Lo respeto y lo tomo con ese destino. Claro, es una relación mucho más difícil, la relación de un amor a tercera vista, cuando el destino de la otra persona que está conmigo es un destino diferente al mío. O porque se muere, o porque queda inválido, porque tiene algún accidente, o porque se tiene que ir por cuestiones de trabajo. o se tiene que ir porque a lo mejor en situaciones de inmigración, pues uno se tenía que ir. A veces las parejas quedan en un espacio demasiado holgado y no encajan. ¿Por qué? Porque tienen que compensar a la otra persona de pérdidas más grandes. O de separaciones o rupturas demasiado repentinas, o demasiado tempranas. Por ejemplo, cuando la pareja tiene que darlo todo porque la persona lo pide todo. Y la persona lo pide todo porque lo quiere dar todo. Entonces, la regla de oro de la pareja es lejos de ser el amor que va y viene, la regla de oro de la pareja es el equilibrio. Volviendo al esquema de Hellinger, hay tres grandes órdenes que él define como órdenes del amor. Es decir, el amor sería el resultado del orden, no al revés. El amor sólo fluye cuando hay orden. Si no hay orden, no hay amor. Punto. Hay apropiación, hay posesión, hay dominio, hay sometimiento, hay otras pasiones. Pero si hablamos de amor, tendríamos que hablar de un amor a tercera vista o a segunda vista. Respeta las diferencias de vida, de características personales y de destino del otro. Entonces, orden. Los órdenes del amor. Son tres leyes sistémicas, macro leyes. Una es que todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho a pertenecer. Todos buenos, malos, pequeños, grandes, olvidados, recordados, todos. nacidos, no natos, todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Cualquier exclusión del sistema, voluntaria o involuntaria por olvido, se convierte en un agujero que el presente trata de llenar. Entonces, el presente se vive para llenar el pasado. Efecto de esta situación, no hay avances. No hay prosperidad. No hay vitalidad. Hay un cansancio permanente. Porque mi presente, mi vida, está al servicio de un pasado que ya pasó. Entonces, pertenencia, equilibrio, yo solo puedo dar en la medida en que el otro me pueda devolver. Esa es la segunda ley del orden del amor, ¿no? Pertenencia, equilibrio. En relación con la pareja es lo más importante, el equilibrio. Y es lo más difícil. Si yo no me mantengo en equilibrio con la otra persona, no somos pareja. Pareja significa que los dos son parejos. Lo ideal sería que, si él me da, yo le diera un poquito más. Para que haya estímulo para dar un poquito más. Y un poquito más. ¿De acuerdo? Esto sería, es todo un arte, nadie sabe. Lo aprendemos sobre la marcha. Y la tercera ley es la ley de la jerarquía. Ahora vamos a ver qué significa la jerarquía como ley sistémica que se cumple siempre en relación con la pareja. ¿Cómo se lee o respeta la jerarquía en la pareja? Porque la jerarquía en la familia tiene que ver con los mayores, ¿de acuerdo? Los padres vienen antes que los hijos, tienen más experiencia, más autoridad. Y entonces, hayan hecho lo que hayan hecho, solo por el hecho de que mi vida viene de ellos, tienen un rango jerárquico diferente. Que no significa que sean mejores que yo, sino que su función es diferente a la mía. Pero en la pareja donde no hay jerarquía, porque la pareja es una relación no jerárquica, de iguales, con funciones diferentes, pero de iguales, de igualdad en la diferencia, como entendemos la jerarquía. Si el yo se une con el tú, se encuentra con el tú, hay un pasado que se une con otro pasado. El pasado de mi pareja está antes que yo. Si mi pareja tuvo un matrimonio anterior, está antes que yo. Si mi pareja tiene hijos con otro matrimonio anterior, los hijos están antes que yo. Entonces, si aplicamos las dos leyes, la precedencia y la prioridad, según la precedencia, lo anterior está antes que yo. jerárquicamente está antes. Y no lo puedo cambiar. Y si lo niego, ¿qué ocurre si niego el pasado de mi pareja? que nos ponemos en ese lugar. Y nos acabará yendo exactamente como a ese pasado. Hay una ley tremenda, que es implacable, y es que cuando yo trato de cambiar o negar el destino de otra persona, me quedo con ese destino. Y eso es terrible. Eso es trágico. Por lo tanto, si a mí mi pareja me encanta, es porque ha vivido todo eso que lo ha hecho ser como es hoy. Por lo tanto, yo no puedo negar nada de su pasado. Ni permito que niegue nada del mío. Pero tenemos otra ley maravillosa, que es la ley de la prioridad. Mi prioridad es mi presente. Aunque mi pasado está antes y lo tengo que reconocer y que la otra persona lo reconozca, mi decisión de este momento es mi prioridad. ¿Qué es lo primero para mí? ¿Mi pareja o yo? Lo que menos abunda en la pareja es el arte del diálogo. Es un arte. El diálogo es el encuentro de dos inteligencias. Esta es la definición etimológica de la palabra. Por lo tanto, si diálogo es el encuentro de dos inteligencias, porque los dos tienen su parte de la razón desde su punto de vista, lo más importante y es lo más difícil para el ser humano es escuchar al otro. Parece ser que lo más difícil es escuchar. porque podemos ser ciegos, sordos, mudos, pero entre ver y escuchar es mucho más difícil escuchar que ver. Si nosotros escucháramos al otro sabiendo que tiene razón desde su punto de vista, el otro podría decir prácticamente lo que quisiera. Pero si está filtrado por mi expectativa, tienes que decir lo que yo espero que me digas, entonces evidentemente una de dos. O como un rebelde dice lo contrario, o dice lo que el otro quiere escuchar para salir del paso. Más chicas a vernos, el otro con 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 el otro. Pero si estamos viendo aquí, hay un peinero con el otro con el otro con el otro con el otro. Más, más, sí,